¡Uh! ¡Uh! ¿Esto cambia? ¿Se queda? ¿No? ¡Sí! Yo, what's up guys? Soy Emilio Estoy con Iván Hola Iván ¿Qué quieres hacer? Cuéntale a la gente qué quieres hacer ¿Qué? ¿No eres Iván? ¡Hola! Sí que estoy con Iván Y estoy aquí que... ¿Qué pasa? El otro era raro Era muy, muy raro ¿Qué pasa? No se me ha dicho algo, pero... Muy, muy raro Bueno y este vídeo pues... Vamos a ver nuestros musicalitos Cuando éramos pequeños Bueno, no pequeños, hace un año Y bueno, vamos a verlos y a ver... A ver qué pasa Bueno, primero de todo Voy a ver el 3 del vídeo Luego yo hubiera dicho que es mío Era un crack O sea... Y luego vamos a ver dos puntos Y cuando los hacíamos juntos Y cuando empezábamos Mira, mira qué clase O sea... Mira... Mira... Mira qué clase ¿Qué te ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Tú? 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 Mira la letra Y decía... ¿Quién? Ah... Este, este es bueno Este me encanta Bueno, primero de todo ¿Por qué llevas eso en la cabeza? Tú miralo 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 Sé que es de la mamá Y irá para la lucha Miralo Uh... Uh... ¿Esto cambia? ¿Se queda? ¿Yo? Sí ¿Para todas ellas? ¿La tirar solo? ¿Qué? Guay ¿Qué? Eddie Thomas ¿Cómo? ¿Y este? Este es yo No, pero yo cuando veía estos vídeos Nunca decía... No... Este es mi hermano No quiero que nadie me relacione con él Uy... Ya creándolos Ya... Fui la primera persona que hizo el tap Tú, que me estás mirando O vosotros dos O vosotras dos O vosotras tres Que me estáis mirando Yo creé el tap Yo me acuerdo que cuando yo veía los Musical.ly decía... Uuuu... Este es bueno Pero acababa el Musical.ly y decía... What? O sea, nada No, no ibas a ir alto a la Musical.ly F*** En esa... Uy... ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho allí? He estado asquiando He estado asquiando He estado asquiando Uuuu... ¿El mundo final que es? Sí, no, era para cambiar ya. Sí, todo el mundo hace así. ¿Qué pasa? Me gusta, me gusta, no, no, me gusta. Tío, el final es, eh. ¡Madre mía! Ya empezó a robar con el sombrero. ¿Qué haces? ¡No, mon! ¡Sombrero! ¿Qué ibas? ¡In the morning! 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 Ahora vamos a ver dos musicalis juntos. Ahora vamos a ver dos musicalis juntos. Que es donde... Que es donde... Este se queda contigo y yo dejo de hacer el vídeo. Él no sale en los musicalis. Tú no sales. Acuera. Nuestro musicali... Es... Blood Twins. ¡Woo! ¡Holy handsome! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese cambia! ¡Espera! ¡Uuuh! ¡Ya! 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 ¡Le encaja a tu lado! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? Este es nuestro primer musicali juntos. Juntos. Eh... En una cuarta parte. Diablo. Y da pena. Da mucha pena. Da... Eh... Mirad. Mirad. O sea... Este es en plan... Sale él solo... Y de repente aparece que yo... ¡Más Trilán! ¡Uh! ¡Hey! ¡I'm handsome! Son Twins. Pero no. Pero... Pero... Mira. O sea, yo... Vale. Daba un poco el pena aquí. Salía yo solo dando el pena. Pero tú... Ahora cuando sales... Te pasa aquí. ¡Ahhh! Te pasa aquí. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ok. Primero de todo... Eh... La sudadera me una pequeña. ¿Te puede venir una pequeña? ¿Te puede venir una pequeña? Ya está. Ya está. Paramos. Ya no quiero ver más musicali. Eh... Ahora son mucho mejor. Si nos queréis seguir en musicali es Blount Twins. Lo dejo aquí. ¡Uh! Aquí. Y si nos queréis seguir en Instagram... ¿Está? ¿Aquí? No, ahí no. Pon arriba. Ahora... Está ahí. Y mi Instagram está... Es mi Instagram. Ahí. Así que... Muchísimas gracias por ver nuestro vídeo. El shoutout de hoy es para... Marcelo García. Dax Mappoy. Muchísimas gracias por tener nuestras notificaciones activadas. Si tú también quieres un shoutout, lo único que tienes que hacer es darle like a este vídeo. Suscríbete a nuestro canal. Y... Activa nuestras notificaciones. Y comenta cuando ya os ha acabado. Que sepáis que... Nos vemos en el próximo vídeo. Bye guys. Peace. Peace. Aplausos. 20 20 21 20 20 20 21 22